Y nos fuimos de parranda, hasta las seis de la mañana, Fabio Quintana, vaya Ay papi, estoy como maluquita A usted como que ya le pegaron ese virus, pero tranquila mi amor, que yo la vacuno, claro, eso, así Ayer me dijo mi novia, que estaba muy maluquita, pa' que yo la vacunara, pero no más la puntica Y cuando me dio la aguja, me dijo papi, la veo muy grande, no se preocupe, le dije mami, que yo se la aplico por la tarde Eso le quita todos los males, y en nueve meses vengo a contarle, ay, ay La puntica no más, la puntica no más Yo se la aplico cuando me diga, ya sea en la noche o la madruga La puntica no más, la puntica no más A lo mejor le queda gustando, y por la tarde me pide más Ay, pero que es eso tan grande Tranquila mi amor, la puntica no más Y esto lo bailan en Nariño, el Cauca, Huila y Putumayo, y toda Colombia, la puntica no más A sacar pareja, y ojo con la puntica Y como buen enfermero, la tengo que vacunar, pero siempre me repite, que la puntica no más Y cuando me dio la aguja, me dijo papi, la veo muy grande, no se preocupe, le dije mami, que yo se la aplico por la tarde Eso le quita todos los males, y en nueve meses vengo a contarle, ay, ay La puntica no más, la puntica no más Yo se la aplico cuando me diga, ya sea en la noche o la madruga La puntica no más, la puntica no más A lo mejor le queda gustando, y por la tarde me pide más Ya deje el miedo, no se preocupe, que como a todas le va a gustar Ay papi Ay papi, y eso que falta la segunda dosis